Con cariño para todos ustedes que están gozando, disfrutando, tomando, bailando, brindando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, disfrutando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, disfrutando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, disfrutando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, bailando de lo mejor. Con cariño para todos ustedes que están gozando, bailando de lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! En un vacío, yo regreso ya Si soy gerarquetecero llevo tantas noches No quería que esperar nada En un vacío, yo regreso ya Unos con tuyo, otros con tuyo Ay, bendito, y yo quitar Oh, vacío, yo regreso ya De regresar, reina mía Que vacío está tu altar Oh, vacío, yo regreso ya Vuelve, que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más Muchacha, muchacha Y es Chacal Y... Sus... Es... 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 Es...